Vuelve Ya no llueve en mí, porque tú has llegado a mi vida y me has curado las heridas tanto así Que quiero volver a enamorarme y sentir Ya no llueve en mí, el pasado se ha olvidado, estás aquí Con el sol entre tus manos para mí, cumpliendo lo frío de mis noches sin ti Y ya no llueve, no llueve, no llueve, llenas mi vida, mi cuerpo y mi ser Y ya no llueve, no llene, no duele, curaste mi alma y he vuelto a creer y amar otra vez Ya no llueve en mí, porque tú has llegado a mi vida Me has curado las heridas tanto así Que quiero volver a enamorarme y sentir Y ya no llueve, no llueve, no llueve Llenas mi vida, mi cuerpo y mi ser Y ya no llueve, no llene, no duele, curaste mi alma y he vuelto a creer y amar otra vez Y ya no llueve, no llene, no llene, no duele, curaste mi alma y he vuelto a creer y amar otra vez Y ya no llueve, no llene, no llene, no duele, curaste mi alma y he vuelto a creer y amar otra vez